qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy 11 de enero del 2019 y les traemos un pequeño tutorial o pequeña guía de cómo acceder a la demo de resident evil 2 remake desde nuestra envidia shield usando el servicio de geforce now lo primero que vamos a hacer como pudieron ver es entrar a envidia games la aplicación que viene por defecto en nuestra envidia shield y luego vamos a ir acá donde dice game store y vamos a ir a sting vamos a darle a jugar ok una vez estemos dentro de la cuenta vamos a acceder a la sección de tienda y vamos a bajar acá donde dice buscar y vamos a escribir exactamente como les estamos indicando acá resident evil 2 un shoot y acá abajo les va a salir la demo ok y ya acá le darían jugar y podrán acceder a la demo de resident evil 2 remake desde su envidia shield acá aceptan este mensaje le va a salir no se preocupen acá le dan ok y va a comenzar a descargar la demo como pueden ver lo hace bastante rápido ya que usa el internet de la supercomputadora de envidia y bueno este por ahora no me queda más que despedirme y invitarlos a disfrutar esta genial demo que ha sido lanzada hoy 11 de enero para todas las plataformas y que nosotros vamos a disfrutar en su máxima expresión acá en la envidia shield gracias al servicio de geforce now y bueno recuerden darle like al vídeo compartan y suscríbase si aún no lo han hecho